El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social quitó el beneficio de subsidio por enfermedad o maternidad a los cotizantes que están bajo el régimen facultativo. El Consejo Directivo del INSS eliminó los subsidios a través de una reforma al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, así lo reveló este jueves el diario La Prensa. Los cotizantes de este régimen mantendrán las prestaciones médicas y de servicios, al igual que los del régimen integral obligatorio, quienes no se verán afectados por este cambio. Este cambio afectará tanto a los nuevos cotizantes del régimen facultativo como a los que ya estaban en este. Este jueves 18 de marzo se cumple un año desde que el gobierno admitió el primer contagio de coronavirus, en medio de un mal manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud debido a la politización de esta institución, según las valoraciones de médicos especialistas. En una entrevista en el programa esta noche, el epidemiólogo e integrante del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Arguello, comentó que entre los daños ocasionados por la politización está la desconfianza de la población. La verdad es que la experiencia aquí es que la población respondió, la población se autoconvocó, la población autogestionó su salud y sigue y sigue bastante gente cuidándose, porque independientemente de los fallecidos que tenemos, si te das cuenta, o sea, esta semana, por ejemplo, la semana pasada, perdón, fallecieron tres personas que yo personalmente puedo dar fe de ellos. Tres personas solamente reportaron un fallecido y hay mucho más, hay muchos más. Entonces, si vos no alertás a la población, ¿cómo la población va a saber que hay peligro y cambiar su conducta? Es difícil, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí con dos voces, cuando en todos los países del mundo es una sola hoja. Hay alguien que lidera la lucha antiepidémica, pero es que aquí no hay lucha antiepidémica. El neumólogo internista Jorge Iván Miranda señaló que la politización de la pandemia ha generado un desastre. El especialista también aseguró que se pudieron evitar muchas muertes en el sector salud, si se les hubiese suministrado los equipos de protección necesaria. A pesar de que la gente se empiece a vacunar, hay que seguirse cuidando porque la vacuna no da 100% de garantía, te disminuye mucho el riesgo de que enfermes gravemente y que muras, pero los casos, por ejemplo, y eso se ve en los países europeos y en Brasil, los casos siguen subiendo a pesar de la vacunación, en parte porque no se vacuna más rápido, pero en otra parte porque la gente cuando se vacuna baja la guardia. Vea la entrevista completa con los doctores Jorge Iván Miranda y Leonel Arguello en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Los opositores al régimen de Daniel Ortega dominan el debate público en las redes sociales, mientras los seguidores del Frente Sandinista mantienen sus propias redes de propaganda para difundir un discurso único. Así lo reveló la periodista e investigadora en temas de comunicación, Mildred Largaespada. En una entrevista en el programa Esta Noche, Largaespada detalló que en las redes sociales los grupos azul y blanco también interactúan sobre cualquier ámbito, animados por la libertad de expresarse. La conversación sobre el tema de Nicaragua, de la situación política de Nicaragua, la tienen los azul y blancos. Y los simpatizantes de Ortega han creado una red nueva, pero solo entre ellos. Es una red de propaganda con la que se conectan entre ellos y con la que pretenden que más nicaragüenses se integren, pero que simpaticen con la causa del Ortega. Mientras que los azul y blanco tienen tienen una característica que es que no solo usan las redes sociales para emitir el conflicto de Nicaragua o para denunciar o para crear contenido político. Y esa es la gran ventaja que tienen los azul y blanco porque son más libres a la hora de usar las redes. El régimen de Daniel Ortega continúa amenazando las libertades de expresión y de prensa e intenta controlar las redes sociales a través de la ley de ciberdelito, también llamada Ley Mordaza, que castigará con cárcel a quienes divulguen presuntas noticias falsas o tergiversadas. La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo aprobó la ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria en un proceso exprés. La nueva entidad sanitaria tendrá las funciones de regulación, administración y control de los servicios de salud y todo lo relacionado con estos. La exministra de Salud y opositora al gobierno de Ortega Murillo, Dora María Telles, dijo en días pasados a Confidencial que la existencia de este tipo de entidades es normal en otros países, pero quedará por ver si la nueva autoridad sanitaria cumple con sus funciones y si no es un obstáculo para quienes presten servicio de salud a los nicaragüenses. Les recomendamos ver en nuestro canal de YouTube la historia de dos nicaragüenses que sobrevivieron a la COVID-19 desde las unidades de cuidados intensivos.